Música Me parece que son súper necesarias y que tienen que formar parte Es un suceso cultural, nos junta la música, nos junta el arte Y solo es nuestras ganas de hacer lo posible que suceda Entonces para mí es un gusto poder participar del formato Y encima creo que es un buen gesto hacia la gente Y que la gente también pueda ir a gozar del artista o las bandas Lo que sea que le llame la atención, que le guste De esta forma, creo que es súper necesario para seguir haciendo cultura y arte Que suceda en este tipo de formatos libres y gratuitos para todo el mundo Si la vida da conmigo, pues eso no tu vida si me adoras Música 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 Música